Mi nombre es Edgar Vargas Arizabalo, candidato a diputado federal por el deceso del Distrito Federal Electoral de Tamaulipas, con cabecera en Ciudad Mante. El motivo de querer estar en la Cámara de Diputados es para acentuar y reforzar algunos sistemas de control que podemos perfeccionar para la función pública. Para mí es muy importante también dar énfasis a las reglas de convivencia, sobre todo en el campo mexicano. Las reglas de convivencia han sido un poquito atropelladas y necesitamos reforzar el día a día entre los seres humanos de este hermoso país. Todo esto debemos tener un marco legal y un marco que podamos revisar, un marco que podamos ver, un marco que podamos tocar, un marco donde podamos fiscalizar realmente las actividades de gobierno en todos sus niveles. Gracias.